Con la primera versión de las Olimpiadas de Matemáticas SENA en Girardot, la institución inicia un exitoso concurso en donde el talento, el estudio y la dedicación son recompensados. Este tipo de eventos son excelentes como para emocionar a la gente hacia las matemáticas que tanta gente siente que son como una traba y que no las entiende y es muy rico ver como que la gente viene acá y se divierte, se emociona. Y a mí me alegra mucho ver que el SENA está trabajando por implementar más matemáticas, por mejorar la formación matemática a todo nivel. Fueron más de dos horas de errores y aciertos en la competencia, pero Willington se mantenía concentrado para lograr su objetivo, ser el primer ganador de las Olimpiadas de Matemáticas SENA. La espera y el concurso llegaron a su fin y Willington obtuvo el mejor puntaje de los ocho participantes. Le dedico ese triunfo, mamá. ¿Aló, mami? Gané, gané. ¿Qué le doy primero? ¿Aló? Sí, señora. ¡Oh, caramba! ¿Qué le doy primero? Yo le dije, mamá, aquí ya me salgo, salía para acá, para Bogotá, de allá a Girardot a presentar el examen. Entonces me dijo, entonces voy a poner una velita a San Bartolito para que lo ilumine y le dé inteligencia. Y ve cómo que funcionó la vela de San Bartolito. Muchas gracias y que se repitan cientos de eventos de estos.